Hola mis queridos amigos Robert Viqueros, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Bien amigos, hoy estoy lleno de alegría, lleno de felicidad, hemos ido mejorando, creciendo, ya somos 12,200, o sea, ha crecido el tema, estoy muy feliz amigos, muy contento con muchas cosas buenas que han venido sucediendo, y bueno, quiero traerles alguna información muy importante para que ustedes sepan, saben que es mantenerlos informados, mi misión, ¿no? Bueno, primero que todo amigos, las herramientas que yo venía manejando de la marca anterior, ya no las voy a vender más, ¿listo? Por eso si ustedes miran el canal, todos los videos relacionados con estas herramientas se eliminaron, ¿listo? Esos videos fueron eliminados, ya pues eso era un convenio momentáneo, que en el cual ya se acabó, pero amigos, no se pongan tristes, no se les baje la nota, tengo más noticias, por eso les digo, estoy lleno de energía, voy a traer una línea de herramientas de mi marca propia, con la misma calidad, con, bueno, se vienen muchas sorpresas amigos, así que sigan ahí en el canal, para que se den de cuenta que herramientas voy a traer, les voy a dar un pequeño adelanto, por ejemplo, estas llaves Bristol, si se acuerdan que yo las estaba ofreciendo en 160 mil pesos, bueno, les voy a traer las mismas llaves, ¿sí? Pero a 120 mil pesos, o sea, genial, 120 mil pesos, porque como les digo, ya se eliminan intermediarios, se eliminan algunas cosas y ya la voy a manejar yo directamente. Ahora, me preguntaba mucho en la grasera, bueno, la grasera, voy a traer una grasera de una marca muy buena, que es de la misma marca de las llaves Bristol, que les voy a traer, esa grasera va a ser un precio súper económico, o sea, se había presupuestado antes de la ruptura de este tema, se había presupuestado en 120 mil pesos público, pero eliminando el intermediario, como les digo, esta grasera va a quedar en 90 mil pesos público, ¿listo? Entonces, tan pronto tenga ese tema listo, les voy a hacer un video, les voy a mostrar cómo funciona, cómo es la grasera, qué tan buena es, la verdad yo creo que les va a gustar muchísimo, amigos. Con respecto a las otras herramientas, bueno, tengo unos mostrarios, ¿sí? Tenía un dinero por ahí guardado, que lo estaba guardando para reabrir una discoteca que yo tenía, ustedes han visto mi sonido, han visto varias cosas que yo tengo por ahí, tenía ese dinero para reabrir esa discoteca, pero pues como se canceló el tema, acá este de las herramientas, pues amigos, tengo ese capital, que es un capital pues bueno, lo voy a invertir en herramientas, amigos, voy a sacar yo mi propia marca con la misma calidad y tengo algunos mostrarios, tengo algunas cosas, así que sigan ahí en el canal, amigos, que van a ver la calidad de herramienta que les voy a traer, amigos, van a ver, se siguen, siguen llegando buenas cosas al canal, amigos, sigan mucha gente nueva, me gustaría responder a todos los mensajes que ustedes me envían, amigos, pero que ya es imposible, uno por el trabajo y dos porque son demasiados. Respecto a las llaves, Bristol, las que les voy a traer con marco económico, son las mismas que estas, disponibilidad inmediata, ya hay disponibilidad inmediata, lo mismo que la va a hacer, pero quiero que esperen cuando ya las tenga acá, que el distribuidor me las va a mandar el día de mañana, que ya las tenga acá para que ustedes las vean y hacer el video. Si por algún motivo no me pueden escribir al WhatsApp, amigos, me llaman, saquen un minutico, amigos, vayan a una cabina telefónica, me llaman, me marcan y les doy la información de las llaves. Por ejemplo, hay unas personas que me iban a comprar, una persona en Santa Marta, otra persona por acá en Medellín, otra en Nariño, que estaban interesados en las llaves CLs en 160, bueno, ya no valen 160, a mi hora valen 120. ¿Listo? Estoy esperando la confirmación del distribuidor, no creo que varíe mucho el precio, pero lo más seguro es que sea 120 mil pesos. ¿Sí? O sea, ya al eliminar el tema del intermediario, las herramientas bajan. Por otro lado, las otras herramientas, como otras llaves, como llaves de conos y esos, también voy a tratar de sacarles una línea, ¿sí? Pero de la marca propia. Ya verán que no tendrá mucha diferencia con las otras, era algo muy prácticamente igual. Y pues voy a sacar ese capital. El detalle es que, bueno, ahorita estoy lleno de trabajo, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Dios. Me toca sacar el tiempo, uno o tal vez dos días, para ir a cortar lámina, mandar a hacer el corte, luego llevar a temple, la parte que va en torno, ya ver, y veo un amigo que tiene un torno, él me hace esas piezas, le compro la varilla de acero, corte, me saca los extractores y otras cosas, entonces, eso es lo que vamos a hacer, amigos. Vamos a ver, por el favor de Dios, me voy a embarcar en este nuevo proyecto, ya que pues tengo el alcance, los tengo a ustedes, mis seguidores, y pues vamos a ver, ya creo que puedo mejorar, bajar un poco más el precio de algunas cosas, como les estoy mostrando con las llaves Bristol, como les estoy mostrando con la grasera, ¿sí? También voy a traer una línea de herramientas económicas, amigos, para las personas que, que les gusta el tema de reparar su bicicleta, pero no quieren herramientas, pues, profesionales, como las que voy a manejar yo, sino que quieren herramientas de rapidez, para ustedes desbararse en su casa, les voy a traer una línea también para ustedes, pensado en ustedes, para cada día suplir más las necesidades del canal, de la gente que necesita herramientas y necesita hacer sus reparaciones, ¿sí? Les tengo una muestra de camino, por ejemplo, este extractor, amigos, yo lo estaba vendiendo, la marca anterior, valía 40 mil pesos, este lo voy a vender a 15 mil, la misma calidad, o sea, lo que les digo, amigos, eliminando el tema del intermediario, puedo mejorar los precios, extractor de cartucho, amigos, extractor de cartucho, como este, miren, este extractor lleva toda la vida conmigo y es buenísimo, de este les voy a traer lo mejor unos 25, 30 mil pesos, es barato, ¿sí? Y así, amigos, les voy a traer otras sorpresitas, otras herramientas, el que necesite llaves Bristol, llaves TORS, ¿sí? Voy a traer línea económica y línea fina como esta, por ejemplo, línea fina como esta, 120 mil TORS, calculo que va a quedar, ¿sí? No creo que suba, espero que no, 120 mil pesos, y voy a traer una línea también TORS, si quieren, esta misma línea TORS, esa sale un poco más barata, creo que sale en, esa creo que sale en 90 mil pesos de esta misma línea en TORS, también línea económica, económica en Bristol y en TORS como para la casa, así como estas, también de la misma marca, que eso va a ser Trooper, ¿sí? De la misma marca, les voy a traer unas económicas como 20 mil pesos, tiene el jueguito de llaves Bristol, 25 mil pesos, algo así, ahí les voy a ir comentando cuando ya tenga la mercancía, las herramientas en la mano para ofrecerse a ustedes. Entonces, amigos, gracias a todos por el apoyo al canal, gracias a todos por seguirme, si necesitan las llaves, háganmelo saber, llámenme, gastes un minutico, si no les entra por el WhatsApp, lo que sea, 120 mil pesos. Suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse, ya saben que estoy en Rover Vice 26, en Facebook e Instagram. Chau, chau. 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 Chau.